En este capítulo, amigos, os voy a contar acerca de la importancia de tener las mascotas esterilizadas. En conejas es fundamental, en roedores también, pero en conejas es muy importante. Las conejas son auténticas máquinas de criar. Cuando tengáis una mascota y tengáis una conejita y decidáis qué vais a hacer con ella, la primera decisión es, ¿quiero tener una mascota que críe o quiero tener una mascota que no críe en casa? Bien, si no vais a querer tener crías, lo mejor es esterilizarla y la edad ideal es en torno a los seis meses de vida, entre cinco y seis meses de vida, en torno a la aparición del primer, segundo, tercer celo. Los celos consecutivos en conejas producen un problema que se llama hiperestrogenismo. Son animales que están continuamente en celo porque las condiciones dentro de casa, tanto de comida como de luz como de temperatura, son las idóneas. Dentro de casa viven como en una primavera continua y todo el tiempo tratan de estar en celo y todo el tiempo tratan de estar criando. Eso, a la larga, cuando cumplen dos, tres, cuatro años, les producen cambios en el útero y podéis ver incluso manchados en la región de la vulva, en la zona alrededor del ano y de la vulva. Para evitar eso, lo mejor es esterilizarlas y, pues bueno, quitarle, realmente con quitar los ovarios, en este caso, ovarios y útero, sería prácticamente una solución definitiva porque sería un animal que ya no intentaría volver a criar nunca más. Pero si por el contrario decidís criar en casa, tener en cuenta que sería muy importante hacerlas criar por lo menos una o dos veces al año. Entonces, pensad que por lo menos entre cinco y diez cachorros tendréis que intentar colocar, porque la conejita no se debe quedar en ningún caso teniendo celos sin cubrir. Y además un macho, tienes que tener también preparado un macho que por lo menos sea del mismo tamaño o incluso mejor, si es un poquito más pequeño que ella a la hora de cubrir, porque hará que sus partos sean más fáciles porque las crías serán más pequeñas. Y con este cuniconsejo nos vamos a despedir esperando que seáis súper responsables, no sólo con la mami, sino con todos los cachorros que pueden venir después. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!